Hola amigos, excelente día a todos ustedes, pues bienvenidos a este nuevo video y bueno esta es una primera parte de esta ruta de cascadas aquí en la comunidad de San Andrés y Cuila del municipio de Coetzalán del Progreso Puebla, ojalá y les guste este video, le mando muchos saludos y bendiciones a todas aquellas personas que se han tomado la molestia de escribirme, mil gracias y bueno, ojalá y les guste. Pero aquí no, aquí no lo podemos soltar a Scar porque no sabemos que haya. Se nos puede extraviar. Aquí Scar, no te vayas, aquí. Te tienes que enseñar a caminar junto a mí Scar, aquí va Scar, miren, aquí te tienes que enseñar a andar conmigo Scar. Miren, aquí la señora está tejiendo con su tela. ¿Es lo que está usted haciendo ahorita? Sí, la que estoy haciendo va a salir uno con este azul y este rojo, lo que voy a hacer. Miren qué bonito. ¿Qué precio tiene uno de estos? Tengo cuatro cincuenta. ¿Cuatro cincuenta? Tengo cuatro cincuenta, pero después es puro hilo, no es algodón. ¿Eso es lo que está usted haciendo? Ese es puro hilo, miren, delgadito. ¿Cuál es su nombre? Me llamo, menos me conocen más por Doña Panchita. Doña Panchita. Jiménez. ¿Qué tiempo se tarda Doña Panchita en hacer? ¿Ahorita qué va usted a hacer, uno de estos? Sí, uno de esos, nada más que este hago las tiras, como tengo uno ahí, tengo dos combinaditos. Si quieres le enseño, es de otro trabajo. A ver, no, pero enséñanos primero cómo le hace usted aquí al telar, para que conozcan el trabajo artesanal que usted hace. Lo que tengo allí son de telar, como dos o tres, no. Ah, miren. Hay una explicación. Los de telar son los de colorcitos que están allí, todas con tejidas así. Ay, está precioso ese de colores. ¿Cuánto cuesta ese de los cuadritos? Ese lo tengo en pimientos. Está hermoso. Es escuro hilo y no despinga el material. A veces me tardo en 15 días, 20 días, dependiendo de cómo vayamos tejiendo. Ajá, y los colores que le ponga, ¿no? Sí, porque todo se va cortando y se va uniendo, pero conforme no se quisten los hilos. Oh. Sí. Y también tengo blusitas como estas, todos son bordas de tamaño. ¿Usted las borda también? Sí, también los bordo. Miren, amigo. Y los bordo en las cintitas para vestir. Ese también los bordo, ahí los tengo también. Oh. Sí. Miren los vestidos, qué bonitos están. El de telar, tengo ese rojo con negro por ahí. Ese es de telar. Ese es de telar. El azul, el azul con blanco es de telar. Un rojo ahí está de telar. Un verdecito ese combinado es de telar. Los demás son de telar. No, ya. Estos son otros que... No, a mí me gustaron esos blancos bordados. ¿Cuánto cuesta un vestidito de esos bordados? $550. $550. $550. Gracias, gracias. Vamos a ir a la cascada y yo paso a ver qué me compra ahí mi esposo porque él ya se adelantó. Sabe, sabía que iba a pasar aquí y que me iba a gustar algo, por eso se adelantó. ¿A poco? Ajá. Yo lo tengo en $500 también, pero esos son, este, después de otro precio, depende cómo las... Es que como yo los trabajo un bordado, unos los trabajo, unos pues ya se van comprando, pero conforme se van comprando saben unos trabajos cómo es trabajoso. Ah, sí, lo que cuesta hacer, ¿verdad? Sí, cuesta mucho. También la vista se cansa. ¿Cómo no? Pero miren esta labor, 15 días se tarda en hacer un... 15 o 20 días, este es... Un rebocito. Este ya apenas le llevo esta semana. Sí, y también tengo este blanquito, este mire, ya llevo otro dibujo, este. Este es un ripil. Este lo tengo de 800, le llevo otro dibujo. Sí, ya es otro, otro grado de dificultad. Y allí tengo una bufanda, lo que le quiero enseñar. Que tiene este ya dibujito. Este es de otro dibujo ya. ¿La de colores? Sí. Ah, está hermosa, sí. Si quieres, me la enseña. Está hermosa, no, no, la estoy viendo, la estoy viendo de aquí. No sé, no se levanta usted. Pero ese ya le digo que llevo otro dibujo. Igualmente el precio porque es el de color, ya se le va metiendo muchos colores. Igual, le voy cortando, le voy uniendo ya. Este no, porque ese nomás es un solo. Este es un solo color. Y ayer estaba yo tejiendo uno de estos, así. Sí, pero es otro tejido. El tejido es más cerradito. Pero igual, estaba llevando este dibujo. Este que está usted haciendo, ¿es el más común que hace o es un bordado especial? Es el, estos, todos los trabajos que sí hacen acá son los artesanales más, este, de los anteriores que vistían, este, así. Ah, son los más antiguos que se trabajan. Porque ves que ahora ya no vestimos así, la mayor parte ya usa puro pantalón o falda o vestido. Ah. Y ahorita pues, yo desde que, desde que quita, pues no me he cambiado todavía. No, qué bueno, qué bueno que siga usando su atuendo. Si no, a veces me llegue ya a cambiar todavía. Ya, no. No, si está precioso su. Es el vestido en bordado. Y este vestidito no tiene uno más grande, yo tengo una niña de, de 10 años. Este no la tengo, tengo solamente ese, chiquito. Como este, como este, por aquí tengo un bordadito, le digo, que yo lo tengo. Este, estas son, este, le mostramos lo que le agradece, señorito. No, Escar, no. Escar, Escar. Como el rey león. Escar. No, Escar, que no está manchazo. Muérdes, no. Le mostramos lo que le agradece, señorito. Mire, como este, como este le digo, estos los trabajos para, cintas para, para vestidos. Ah, para los vestidos. Este todavía les voy a poner una tela. Una tela debajo y aquí le ponen ya el terminado, así. Ah, tengo uno. Miren los atrapasueños. Qué bonitos. Qué bonitas decoraciones. Miren los vasos en bambú. Aquí también trabajan el bambú. ¿Qué precio tiene un tarrito de esos? Te quítate, ahora quítate el camino. Veinticinco. Veinticinco. Mira, están bien baratos. El que le guste le vale veinticinco. ¿Nos llevamos uno, Charlie? ¿Cuál te gusta? Más bien, ¿cuál me gusta a mí, verdad? Ay, todos están bien bonitos. Todos llevan su popote. Todos llevan su popote de bambú, ¿verdad? Igual el mismo bambú. Igual el mismo bambú. Igual el mismo bambú, de bambú. ¿Qué tiempo se tarda en hacer un vasito, señito? Este, en dibujarlo una hora. Uh-huh. Por el dibujo. Ya para pelarlo como una media. Sí. Ah, está muy bien. ¿Cuál es su nombre? Marta. Doña Marta. Sí. Bonito trabajo, doña Marta. Sí, gracias. Y no contaminamos con estos vasos. No, porque es puro... Puro bambú. Puro bambú. Ay, me gustó este del colibrí. Sí, si quiere, lo puede haber. Me voy a llevar este. El que usted quiera. Miren. Me voy a llevar este del colibrí. Ahorita para tomarnos el agüita o la michelada. Lo que se nos presente. Se le va a presentar la michelada acá abajito. ¿Verdad? Sí. Híjole, ya con la caminada. Sí, ¿verdad? Para la cansadita. Sí. Pues los invitamos aquí a la cascada. Las brisas. Muchísimas gracias. Las brisas, ¿verdad? Las brisas. Gracias, señorito. Este es el andador que va a las brisas. Esta de las cascadas, esta es la más accesible, podríamos decir, ya que cuenta con un andador. Y con Barandal, por Segundandos, es la cascada más visitada de todas las que existen en esta zona de Coetzalda. Es la más visitada por el acceso. Por el fácil acceso, está muy bonito, ¿no? El fácil acceso, todas las personas pueden acceder ahí. Y ahí las demás también tienen un acceso fácil, nada más que son caminos ya rústicos, ya no es concreto, ya son de tierras, carrancitos, todo. Pero igual son accesibles, todas también están bien accesibles. Sí. Nada más que esta es la más accesible. ¿Quieres una ayudita, madre? A ver. Ya, ya. Sí. Cuídese. Miren, aquí ya le pusieron Barandal. Es recomendable venir en temporada baja, ¿no? En temporada baja o entre semana. Entre semana hay poco turismo. Es en vacaciones o en puentes, si hay más turismo. A veces la misma cascada está reflete de gente, los quieren tomar su foto y ya no pueden acomodarse ya, ¿no? Ya ni siquiera pueden bajar aquí, ¿verdad? Sí, aquí se hace un poco de tráfico. Pero sí, quienes quieren les gusta más la privacidad entre semana. Más tranquilo para disfrutarlo, ¿no? Más tranquilo para disfrutar del lugar. Ya se escucha la cascada. Sí, acá va a estar una cascada que se llama Cascada Tres Caídas. Es esa que está ahí. Ah, es esa que se ve ahí. Es una cascada de una altura más o menos como de 4 o 5 metros, pero se extiende. Está bonita. Como una cortina. Y ya la de las 10 es una pescada más. Una cortina más o menos de 30 metros de altura. No, mira. Pues vamos a ver. Agüita, amiga, refresco, cerveza, micheladas, pituras, a lo que gusten. Gracias. Sí. Y en esta cabra, sientas. Y en la de arriba sí está. Sí. Pues miren, nos dicen que aquí está una tirolesa para llegar a la cascada que está allá. Al fondo está la cascada, esta tirolesa es de... Allá al fondo está una cascada, pero hay otras que vienen, no sé si se alcanza a ver el cable. Viene el cerro de la parte de arriba, va a dar el otro cerro de la cara. Pasan aquí arriba los cables, miren. Dos cables. Que hacen como una ruta, me dices, ¿verdad? Es un circuito de cuatro tirolesas. Cuatro tirolesas. Se recorren 1,400 metros. Pasa uno por encima de una cascada de las grisas, pasa uno por encima, la parte de arriba. Órale. Y llega uno a otra cascada, a la parte de arriba, que se llama El Salto, también. Ese es un circuito de hacer cuatro tirolesas. Órale. Son de 300 y 400 metros de largo, los tirolesas. De cerro a cerro. De cerro a cerro. Un circuito completo. Sí, va a caer allá en aquel cerro. Allá va a caer este... Van a caer las tirolesas y de ahí se van hacia el otro lado. Ahí está, para los que les gusta el deporte extremo. No, yo no, yo le tengo miedo a las alturas. Tengo vértigo. Aquí mejor, en donde está más accesible. Pero esas están en funcionamiento, ¿qué? ¿Fin de semana? Desde el viernes, viernes, sábado, domingo, cuando hay más, un poquito de gente. Sí. Sí, los fines de semana, cuando están... O si viene el entre semana, nada más le avisan a alguien y ya le avisa uno a la gente que hace... Al encargado de cada tirolesa. Igual, se puede también. Ah, bien. Si viene un grupo de gente, pues pueden contratar las tirolesas. Con nuestro servicio. Y aquí va el río. ¿Cómo se llama este río? Es el río que viene del Quichat. La parte de arriba se llama Quichat. ¿Del que venimos nosotros? El que venimos es el mismo. Esa es la, no sé, que la avena principal. O sea, es el río principal que va a dar a todas las cascadas. Pasa por la Tepatagua, llega a Tachipegua, la cascada. Padre de Tachipegua, el baja a las hamacas. Pero en su trayecto se le van agregando varios arroyos y varios ríos chicos. Entonces, ya en la parte baja hay bastante agua. Vamos a decir que aquí eso me lleva un poco menos de agua. Miren, aquí está un escurrimiento. Se ve bonito. ¿Será escurrimiento o será un manantial? Este de aquí viene siendo un pequeño manantial. Sí. Y ya a veces hay otros escurrimientos como este de aquí. Este ya es escurrimiento. Este de acá. No, no. Este es un escurrimiento nada más. Porque igual ya en fechas de calor desaparece. Pero ese es un pequeño manantial. Siempre tiene agua. Siempre tiene agua. Y más adelante hay otro, sí. Qué padre. Y qué padre que tiene todo el trayecto Pesmo. El Pesmo es endémico de aquí de la zona. Y una temporada estuvo en peligro de extinción. Porque los utilizaban para distintos productos. Como macetas, los utilizaban como horcones o pilares para sus galeritas y todo eso. Entonces, pues estuvo una temporada en peligro de extinción. Y toda esta zona está regenerando todo esto. Miren. El Pesmo está hecho de pura raíz, miren. Si se dan cuenta, son puras raícitas, puras raícitas unidas. No es un tallo como tal, este, compacto. Son puras raíces. Y entonces no se pudre. Tarda muchísimo, muchísimos años en poder descomponerse un tallo de Pesmo. Por eso es que, pues es muy utilizado. Pero estos Pesmos están, están bien, bien grandes. Quiere decir que tienen muchos años. Tienen bambú, tienen helechos. Me encanta este tipo de trayectos donde tienen para disfrutar desde la vegetación, el agua. El ambiente es otra cosa, amigos. Mire, llegamos aquí al... ¿Aquí qué es? ¿Un restaurante? Aquí, pues, es el lugar donde vive el dueño. Aquí pagan una cuota de 25 pesos el acceso. Pero bueno, siempre tiene arreglado el lugar, siempre lo tiene limpio. Sí, pues sí, para darle mantenimiento y mantenerlo. Son cuotas recuperables en todas estas cascadas. Son cuotas recuperables. O sea, mantienen los lugares limpios, le dan mantenimiento al lugar. Y, pues, aquí venden cositas, arzaneas. Ahorita no sacaron, pero venden arzaneas. Más adelante venden también antojitos. Pero, les digo, solamente viene semana que cuando hay más turismo. Y aquí, pues, viven. No, ya. Se quedan aquí a cuidar. Y para hacer una cabañita al fondo, con vista de la cascada. Pues, miren, qué hermoso, qué hermoso lugar. ¿Qué les parecería venir aquí a tomarse un refresquito en este mesón de concreto? Viendo correr el río. Qué precioso. Y es una de las cascadas, como nos dice Ángel, de las más concurridas de aquí en Coetzalán. Por la facilidad, el fácil acceso que tiene, donde pueden venir personas de todas las edades. Pero esto es algo hermoso que pueden venir a disfrutar. Aquí, esta zona de Coetzalán. Está muy, muy cerquita de Mazatepec. Miren, allá está ya la cascada. ¿Esa cabaña la renta? La renta. La parte de abajo está cerrada, o sea. Y la parte de arriba es como para su casa de campaña. Oh, ya. ¿Cómo puede quedarse en la parte de abajo de acá? ¿Seis pasos para quedar? Miren. La cascada también ahí. Mársela. Qué bonito. Ahí está la cascada, miren. 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 Miren, qué cosa tan hermosa. Y aparte la tenemos para nosotros solitos, porque ya se fueron los turistas. Como es horario de ir a comer, nosotros también ya en un ratito nos vamos a comer nuestro itacate. Nos tocó para nosotros solitos. Pues ahí está esa hermosura de cascada. ¿Aquí también vienes a hacer rappel? Que se hace rappel también desde la parte del cerro para bajar. Ya no se hace ahora, ya no se hace. Miren, qué hermoso. Qué hermoso lugar. ¿Sí escuchan el sonido del agua? Es hermoso. Es impresionante estar aquí abajo de estos cerros. Qué cosa tan bonita. Amigos, una cascada más. Para la ruta aquí en la Sierra Nororiental del Estado de Puebla. Visiten Puebla. Visiten México. Visiten Mazatepec. Y Cuetzalán. Y aparte, vean el agua súper limpia que hay aquí. Esta agua está helada ahorita. Pero vean qué hermoso. Y ya nos gustan. Voy a Instagram. Le doce. Y ya. En. Miren amigos, así se ve el interior del tallo de pesmo. Increíble, pareciera que lo pintaron. Y no, esos colores tiene, esas figuras tiene el pesmo en su interior. Así es el tallo. Increíble, ¿no? Pues con este video me despido amigos. Si les gustó el video los invito a suscribirse a mi canal, a que le den like y a que compartan. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Esperen la segunda parte de esta ruta de la cascada Las Brisas, Las Golondrinas y Las Tres Caídas. Estamos en la cascada de Las Tres Caídas. Esperen el siguiente video, sé que les encantará. Excelente día y bendiciones para todos. Bye, bye.